No me preocupo por ningún otro equipo, me ocupa el funcionamiento del mío. Sé que es un partido a vida o muerte porque se juega así. Jugar contra el América es un partido punto y aparte. Pues allá en América que digan lo que quieran. Si vayan allá, la verdad no nos importa. No sé si llamarlo hoy o si rivalidad. Así o más calientito es el premio El Clásico Joven y tanto azules como amarillos están que arden. Y nadie rehúye a la polémica. Por eso Paul Aguilar defiende su causa al preguntarle quién es mejor equipo. Aunque reconoce que en el campamento celeste tienen derecho a decir lo contrario. Y yo te digo de acá sí, porque estoy en América, pero justamente dirá lo mismo, ¿no? Eso de las comparaciones de verdad que no me gusta. Se habla mucho antes de los partidos. El chiste es pasarlo dentro del terreno de juego y demostrar quién es mejor, ¿no? Así que el sábado es una muy buena oportunidad y ojalá lo podamos demostrar. Que si en Cruz Azul los odian más o no desde aquella final de 2013, poco le importa a Aguilar. Más allá de que ellos tengan, como lo comentas, ese odio haya crecido hacia nosotros. Nosotros me parece que estamos en casa. Tenemos que revalidar lo que hicimos hace 15 días y poder sacar el triunfo, ¿no? Al final, dice Paul que lo único que le ocupa es seleccionar a Amarillo para ganar el partido. Me preocupa, me preocupa el cómo funciona mi equipo, de qué forma podemos funcionar y llegar a la jugada de gol. Eso es lo que más me preocupa. Lo demás, mientras nosotros hagamos lo que tengamos que hacer dentro del terreno de juego, estamos más pronto, más cerca de poder conseguir el triunfo. ¿Y tú qué piensas, Chuy? Quiero, en la verdad, me tienes sin cuidado.